7 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 Hay la posibilidad de castrar a un berraco en la universidad Me hablaron de eso esta semana lunes Yo le dije que como hace cirugía en animales mayores en el doctor Cabrera Que le dicen al doctor Cabrera Y que si quieren yo le puedo colaborar Pero que le dicen por tiempo, no me van a decir viviendo Bien Quieren cazar al berraco porque ya le quieren dar de baja Tiene una hernia escrotal por cierto La hernia escrotal significa que cuando se abren el testículo se pueden salir los testículos Bien No Ya esta buena Siempre que andamos con gatos, repita a mi No 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 Ya Ya, entonces estamos trabajando aquí, tratamos de ubicar la columna Aquí tenemos las dos crestas ilíacas Están acá Aquí esta la mitad de la columna Y nos vamos para acá atras Aquí esta Esa es la zona que estamos poniendo Ahí si sienten un equilibrio No, 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 nada Ahí debe estar la unión El agujero Lombosacro El orificio Lombosacro Ahí es un poco más fácil Porque todo el mundo me sale de ahí A mi no me van a meter Me sacan el dedo Uy 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 Y sigue saliendo O sea, cuando tuviera 0,66 Creo que equivalía a 0,7 Es decir, 7 décimas No llega a 1 centímetro De anestesia, la actividad que le podemos mandar allí Para relajar el crema de ustedes Vamos a boter un poquito más adelante Porque esta niña Lo va a poner Si le tengo una aguja en la columna No, no No. No está dentro Porque ahí no están limpias ¿Cuántas? Ok Ok Ok